Que en el ser humano renazca la esperanza, que la naturaleza sea su canción Que todas las razas protejan la tierra, que todos cantemos la misma canción El clima ha cambiado por culpa del hombre, que sea nuestra parte la revolución Que la raza humana proteja la tierra, para que ya no haya más destrucción Que en el ser humano viva la esperanza, y que siempre cantemos la misma canción Proteger la tierra será siempre el canto, y que todos vivamos por su protección La Confederación Mundial Bomberil CMV les invita al segundo seminario internacional Ingeniería de protección contra las consecuencias del calentamiento global Enfoque al turismo de playa Viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre del 2015 Hotel Sirenis en Bávaro Punta Cana, República Dominicana Por dos noches y tres días, todo incluido Reserve hoy mismo al 809-422-4172 o al 809-414-5817 Más información en Bávaro Punta Cana, República Dominicana ¡Gracias por las consecuencias!